Como que han ocurrido varios movimientos de mercado en estas últimas horas, se presenta la oportunidad perfecta para hablar del resto de equipos de la Fórmula 1 y de toda su actualidad. Pero claro, no podremos saber si son buenos o malos movimientos hasta que no acabe la próxima temporada. Bienvenidos a James Dean y bienvenidas a la ZF News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Si disfrutas el contenido, suscríbete, deja un like y comencemos. Andrés Tela, jefe del equipo McLaren, está convencido de que aún pueden batir a Red Bull en esta temporada esencialmente tras un satisfactorio Gran Premio de China. McLaren comenzó la temporada con un pequeño paso atrás respecto a la anterior, pues el MCL 38 parecía el cuarto auto en la cita inaugural. Sin embargo, su rendimiento fue increchando y en Australia en la tercera ronda consiguieron un tercer y cuarto puesto para Lando Norris y Oscar Piastri respectivamente. Y Andrés Tela ha dicho lo siguiente. Creo que todavía podemos vencer a Red Bull este año. Parecía que habíamos perdido terreno porque ganamos mucho cuando Red Bull no desarrolló, pero a lo largo de un periodo más largo estamos en una trayectoria sólida. Podemos luchar. Y si podemos mantener esto durante los próximos 12 meses, ¿por qué no? En China pues inicialmente no pensaban que fuese un circuito favorable. Esperábamos que en este circuito sería un caso de limitación de daños, pero resultó ser nuestro fin de semana más fuerte de la temporada hasta el momento. Pole para el spin, una sólida actuación en clasificación antes del Gran Premio y luego un podio para Lando, un podio merecido. Sentía bien tener un resultado como este. Muchas gracias a todos los involucrados. Ahora debemos seguir mejorando y trabajando duro para tener más días como este. La única manera de hacerlo es mejorar el auto. ¡Que venga a Miami! Y es lo que ha dicho Andrés Tela. A pesar de que McLaren está teniendo un buen inicio de campaña, siguen por detrás de Red Bull y Ferrari. Algo que el equipo quiere solventar más pronto que tarde. En el pasado Gran Premio de China, citan a que esperaban ir realmente lentos, dieron la sorpresa consiguiendo una pole en la clasificación al spin con Lando Norris y un podio en la carrera de domingo gracias al buen ritmo de carrera del equipo británico. Por ello, la ilusión y las ganas de mejorar en McLaren están por las nubes. Y Lando Norris ha sido quien ha confirmado que para el Gran Premio de Miami, la próxima cita del calendario, el equipo introducirá un importante paquete de mejoras con el que intentarán dar un buen paso hacia adelante que les coloque más cerca de las primeras posiciones. Tengo confianza al 100% en el equipo y tengo fe en mi capacidad para lograrlo. Pero tiene que ser el lugar y el momento adecuados. No creo que estemos lo suficientemente cerca por el momento. Estas mejoras también incluirán algunos intentos de mejorar la degradación de los neumáticos por lo que intentaremos ver si podemos dar el paso adelante. Teniendo en cuenta la cantidad de mejoras que debemos hacer para acercarnos a alguno de nuestros competidores, diría que necesitamos más de una ronda de mejoras en términos para mejorar el comportamiento de los neumáticos. Aunque en Miami se prevén altas temperaturas como las que ya tuvimos anteriormente por lo que la pista se vuelve un poco más limitada en la parte trasera. Mucha tracción en las curvas de baja velocidad y luego aceleración, dice Lando Norris. Ayer por la mañana ya aparecieron rumorcitos sumamente calentitos de que Nico Hulkenberg a lo mejor dejaría a Haas a finales de esta temporada y por lo tanto se movería otra ficha más de la partida de dominó que tenemos ahora mismo en los asientos de la Fórmula 1. Y por lo tanto... Hashtag oficial. Así que escucho muy bien. El alemán ya tiene un asiento para la temporada 2025. Tiene un asiento en el equipo Stake Kicksauber de la Fórmula 1 para preparar el proyecto de Audi para 2026 con garantías. Y ahora el equipo Haas deberá buscar un sustituto que podría ya haber encontrado gracias a su buena relación con Ferrari. Ahora lo hablaremos. Como he dicho, el equipo Haas ya podría haber encontrado un sustituto para Nico Hulkenberg cuando acabe esta temporada 2024. Y es que los rumorcitos sumamente calentitos apuntan a que Oliver Berman podría tener la oportunidad de ser un piloto titular para Haas en el próximo año después de las buenas sensaciones que dejó en pista en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí cuando tuvo que sustituir a Carlos Sainz ya que estaba superando su episodio de apendicitis. Ahora mismo el equipo Haas se encuentra actualmente en un momento realmente complicado que podría decirse que el grupo Renault atraviesa su peor época de su historia en la Fórmula 1. Tras las cuatro primeras carreras de esta temporada, el equipo francés no ha conseguido puntuar hasta la fecha y son el último equipo de la parrilla en cuanto a potencial y resultados. Unos resultados que son el reflejo de una gestión realmente pésima y decepcionante por parte del grupo Renault que han ido acumulando despidos, que se han unido a dimisiones que se han realizado en los últimos meses. Gestión que señala Bruno Famin, jefe del equipo alpin, pese a quien defiende la decepción en cuanto a la situación del equipo. Confían que pueden darle remedio a todos los problemas en el corto plazo. Pero no es un periodo divertido. No estamos donde queremos estar. No estamos haciendo este proyecto para ser decimoquintos y decimosextos. Queremos estar por delante, queremos desarrollar el coche y queremos luchar por podios y por victorias lo antes posible. Todos en la junta entienden que no es un reto sencillo, es muy difícil. Y debemos mucho respeto a nuestros competidores. Para luchar por delante, tenemos que subir el listón, elevar nuestro nivel. Tenemos que mejorar en todos los aspectos. Comenta Bruno Famin. El coche que tenemos ahora es el resultado de una gestión anterior. Pero lo importante es lo que tenemos ahora aquí. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo, por supuesto. También sabemos que el camino es muy largo y tenemos mucho por mejorar. Dice Bruno Famin. El equipo alpin se encuentra en un momento realmente complicado de su carrera deportiva en la Fórmula 1. Ya que la estructura gala ha dado por segundo año consecutivo un notable paso hacia atrás que les ha hundido hasta la última posición del campeonato de constructores. Unos problemas que con el paso de las carreras se han ido agravando y que hacen que en alpin tengan claro cuál es el problema que tienen con el A524 y es más importante de lo esperado. Ya que como ha adelantado Pierre Gasly, el concepto del auto no es el adecuado y no funciona. Algo que tiene difícil solución esta temporada. Creo que a medio plazo necesitamos mucho para mejorar este coche. Este tipo de concepto de coche no está a la altura de lo que esperábamos. Mientras tanto, todo lo que podemos reducir cada fin de semana nos acercará potencialmente a terminar con algún punto. En este momento estamos claramente detrás de esa especie de segunda liga. Cada décimo que podamos conseguir marcará la diferencia. Creo que está en un poco en todas partes, para ser honesto. En este momento hay muchos detalles importantes en los que estamos luchando y no creo que sean súper débiles o puntos súper buenos. Comenta Pierre Gasly. El inicio de la temporada de Daniel Ricciardo ha apagado todos los rumores sobre su posible ascenso al equipo Repul en 2025. El propio Christian Honner ha asumido que su llegada al equipo de las bebidas energéticas depende únicamente del rendimiento del australiano y que tendría que cambiar radicalmente para llamar su atención y al lado de los demás. Y se vuelve a valorar la figura de Liam Lawson como reserva ya que en bastidores hay un gran talento que naturalmente está deseando tener su oportunidad. Recordemos que al principio de la temporada Daniel Ricciardo fue amenazado de que si no rendía en las carreras de Japón y China se iría del equipo. Honner como una de las personas que deben elegir quién se sentará al lado de Max Stappen el próximo año siempre y cuando el irlandés cumpla el contrato. El jefe de equipo ha admitido que llegar a Repul está bastante en manos de Daniel y que necesita mostrar una forma sorprendente para conseguirlo. Tiene que mostrar el tipo de forma que nos haga volvernos locos. No solo a nosotros sino potencialmente a todos los demás. Y obviamente esperando entre bastidores hay un piloto con talento que es Liam Lawson que naturalmente está deseando tener una oportunidad pero no hay nada preestablecido en cuanto a cuándo o incluso si eso tendrá lugar. La prioridad es sin duda para los pilotos que están en los asientos de carrera en este momento y vamos a ver cómo resulta. Seguimos de cerca los pilotos, seguimos de cerca su desarrollo y tengo que decir que Yuki por el contrario ha tenido un gran comienzo de temporada y está pilotando muy bien. Así que para nosotros como equipo hermano nos interesamos mucho por esos pilotos. Ha puntualizado Christian Horner. El equipo Williams podría mover ficha tras el próximo Gran Premio de Miami ya que el rendimiento de Logan Sassan en esta temporada y media que lleva con el equipo no convence para nada en la estructura de Grove que quiere seguir mejorando y necesita una alineación de pilotos de buen nivel para maximizar el rendimiento con buenos resultados que les coloquen en una buena posición en el campeonato de constructores. El año pasado consiguieron tan solo 28 puntos, 27 de los cuales fueron de Alex Albon y uno de Logan Sassan algo que evidencia la diferencia de los pilotos. Pese a ello, William Racing decidió renovarle con el objetivo de evaluar su potencial en 2024 y parece que no ha sido una buena decisión. Ahora nos acercamos al Gran Premio de Miami y justamente Logan Sassan podría ser sustituida por la joven promesa de Mercedes Andrea Kimi Antonelli quien podría debutar en Imola entre el 17 y el 19 de mayo. Para ello, Williams deberá recibir el ok de la FIA para que a pesar de ser un menor de edad pueda debutar en la Fórmula 1. La Fórmula 1 sigue con un plan de expansión en el mercado asiático La última propuesta ha llegado por parte de Tailandia para albergar el primer gran premio de su historia No solo se han iniciado conversaciones con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Dominicali sino que ya ha tenido lugar la primera reunión que fue el pasado jueves en Bangkok En esa sesión, el primer ministro de Tailandia, Estehan Tzaphisin le presentó la propuesta, los planes que quiere llevar a cabo y la posibilidad que plantea el ambicioso proyecto La idea planteada sería un nuevo circuito urbano por el casco antiguo de la capital, Bangkok que pasaría por las localizaciones más representativas de la ciudad El interés de ambas partes tiene un completo sentido Dominicali no quiere desaprovechar la oportunidad que hay en Asia el mercado que viene pisando fuerte en los últimos años y Tailandia quiere formar parte de ello El país del sudeste asiático ya tiene experiencia en el motorsport ya que ha cogido MotoGP desde 2018 con gran éxito y su siguiente paso sería dar el salto a la Fórmula 1 La propuesta se sumaría al reciente interés de China y Corea del Sur que también quieren parte del pastel El presidente tailandés expresó su optimismo a través de redes sociales Tailandia tiene el potencial para albergar un gran premio de Fórmula 1 Si esto tiene éxito, estoy seguro de que nuestro país será uno de las anfitriones de la competición El gobierno tailandés está dispuesto a facilitar plenamente el proceso Cabe recordar que el país ya se presentó como candidato hace más de 10 años Pero por culpa de un golpe militar en 2014 hizo que los planes quedasen completamente suspendidos Ahora los planes se han retomado aunque no se han revelado fechas concretas Si depende de los 10 equipos que actualmente hay en la parrilla seguirán siendo los únicos que haya Quieren cambiar el límite de equipos de la Fórmula 1 y quieren añadirlo al nuevo acuerdo de la Concordia Este es el contrato entre la FIA, los constructores y los administradores de la Fórmula 1 Actualmente el número máximo de equipos permitidos de la Fórmula 1 es de 12 Lo que deja espacio libre para la llegada de algún nuevo equipo de la Fórmula 1 El acuerdo de la Concordia que debería entrar en vigor en 2026 lo impediría Según los términos actuales podría unirse un nuevo equipo adicional Siempre que haya un acuerdo sobre las condiciones comerciales Andretti vio aquí su oportunidad pero no obtuvo luz verde en la dirección de la Fórmula 1 Con un aumento del valor de la Fórmula 1 existe la demanda de cerrar las admisiones El acuerdo de la Concordia duraría hasta por lo menos 2030 Después de los cuales existe la posibilidad de que otros términos y oportunidades existan en la Fórmula 1 Ya que ahora mismo los equipos de la Fórmula 1 piensan que todo está bien Y por eso quieren reducir el límite Y que esto solo les permitiera la entrada de un nuevo equipo en la parrilla A no ser que un nuevo equipo se haga cargo de uno ya existente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!